Es la imagen de una embarcación abandonada que ha sido descubierta en la Playa de la Victoria a la altura del Instituto Drago. Se trata de una barca de motor que arribó la pasada madrugada. Según fuentes de la Policía Nacional, fueron interceptados 25 ciudadanos de origen marroquí, entre los cuales viajaban dos mujeres y cinco menores. Permanecen custodiados en la Comisaría Provincial de Cádiz, tras diligencias de reseña e identificación. Y después del proceso de incoacción del expediente administrativo por infracción de la ley orgánica, son los derechos y libertades de los extranjeros en nuestro país y su inclusión social. Muy buenas tardes. Ampliamos la información que nos deja este jueves 31 de octubre. Vuelven las dudas al proyecto de facultad en Valcárcel. El consejero ha descartado que la Junta vaya a asumir la financiación del traslado de sede universitaria. El consejero de Economía de la Junta ha vuelto a cuestionar el uso universitario de este inmueble en La Viña en un discurso institucional por el 40 aniversario de la UCA, que ha producido una cascada de reacciones políticas e institucionales. Rogelio Velasco prendió la mecha al afirmar que las universidades no son elementos para dinamizar ciudades, en clara referencia al proyecto del traslado de la Facultad de Educación a Cádiz, defendido por el Ayuntamiento, Diputación y la propia universidad. Las universidades y sus facultades no son instituciones que nazcan desde la financiación pública, es decir, universidades públicas, para revitalizar áreas urbanas o la dinamización de la economía. La universidad es el foro para el debate, el conocimiento y la investigación. Así lo establece la Unión Europea. El consejero argumentó que la construcción de nuevas sedes académicas se financian con cargo a los planes plurianuales de infraestructuras universitarias, una posibilidad que en el caso del proyecto Valcárcel de una elevada cuantía parece poco viable. Las declaraciones siembran de nuevo la incertidumbre sobre el proyecto de transformar este edificio en la nueva Facultad de Educación, ahora en Puerto Real. El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz aprobó en su última sesión instar a la Junta que confirme su compromiso con el traslado de Magisterio a Cádiz. Ayuntamiento, Diputación y UCA han sumado esfuerzos en un frente común para defender este proyecto. Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el Partido Popular han argumentado criterios de carácter técnico para justificar el rechazo al traslado de Valcárcel. Mientras, desde el Ayuntamiento han asegurado que mantendrá su defensa del proyecto. La presidenta del PP en Cádiz apoya los argumentos del consejero de Economía de la Junta. Ana Mestre reafirma que los requisitos de la financiación impiden destinar fondos a la ejecución de un nuevo edificio universitario, como el demandado en Valcárcel. Que la consejería y la Universidad de Cádiz estaban trabajando conjuntamente para ver si era viable o no era viable ese proyecto. Otra cosa es que el proyecto se vea posible desde el sentimiento o desde los ciudadanos o ciertos ciudadanos a favor en la ciudad de ese proyecto, pero después la realidad es otra, que es la que nos encontramos siempre en los gobiernos, claro. Una postura que ha sido rechazada de forma unánime por los grupos políticos municipales. En el último pleno se aprobó la petición a la Junta para que financie el traslado de la Facultad de Educación al edificio Valcárcel y aseguran que mantendrán la ofensiva para hacer viable este proyecto. Es un problema en el que tiene que implicarse el grupo de Ciudadanos Cádiz como miembro de la corporación y en el que con capacidad de negociación por parte de Diputación, el grupo municipal, la propia universidad y la consejería estamos convencidos de que se sacará adelante. Los parlamentarios andaluces del PSOE que van a presentar enmiendas al presupuesto y los socialistas en Cádiz vamos a proponer que los cinco, los cuatro grupos políticos ganar Cádiz y además el concejal no adscrito presentemos mensualmente una propuesta apoyando Valcárcel porque no queremos rédito político, queremos el bien para la ciudad de Cádiz y el proyecto de Valcárcel reúne todos esos requisitos. Desde el equipo de gobierno ya han solicitado una reunión al consejero de Economía y defienden que el traslado de la Facultad de Educación a Cádiz es viable con voluntad política. Opciones hay, la cuestión es que no hay voluntad política de que la Facultad de Ciencias de la Educación se traslade a Valcárcel y están buscando todas las excusas para no decir abiertamente que políticamente no van a apoyar a la ciudad de Cádiz y que no van a apoyar a la comunidad educativa de la universidad pública y mañana será otra excusa seguramente. El Consejo Social de la Universidad de Cádiz también se ha manifestado favorable al traslado de educación a este edificio y ha apelado a las administraciones implicadas a que articule los recursos para financiar este proyecto. El Comité de Empresa de Navantia San Fernando ha denunciado la falta de transparencia en el proceso de contratación del nuevo personal de la plantilla. Macarena Jiménez amplía la información. Nos encontramos en la puerta de la factoría de Navantia en San Fernando donde como pueden ver toda la plantilla de Navantia se ha manifestado en la puerta para denunciar un proceso de nuevas incorporaciones oscuro y corrupto. También denuncian desde el Comité de Empresa que este proceso de incorporación no está cumpliendo los acuerdos y que es diferente tanto en el Ferrol como en Cartagena. Tenemos que ofertar plazas para todos los niveles, desde el máximo nivel hasta el más bajo. Aquí no solamente hay torneros, operarios, soldadores, armadores, ingenieros, no. También hay personal de maniobra, también hay delineantes, entonces tenemos que ofrecer un abanico de posibilidades como empresa pública que somos. Sin embargo la empresa se niega en rotundo, en rotundo, en esta bahía de Cádiz. No así ni en Ferrol ni en Cartagena. Con lo cual esa responsabilidad brilla por su ausencia. El Partido Popular ha iniciado su campaña con el lema por todo lo que nos une. Ana Mestre ha asegurado que su partido sale a ganar y ha defendido que la única opción para dar un nuevo rumbo al país es el proyecto de Pablo Casado. Con el lema por todo lo que nos une la presidenta del Partido Popular de Cádiz, Ana Mestre, ha presentado junto con la candidata popular al Congreso de los Diputados y miembros de la candidatura las líneas generales de la campaña de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre que comienza este jueves. Para María José García Pelayo España necesita un gobierno estable y que ofrezca certidumbre a la provincia de Cádiz, algo que asegura solo puede conseguirlo Pablo Casado. Nosotros lo que le ofrecemos a los españoles es un gobierno estable, un gobierno que tiene un proyecto para España, para toda España y un gobierno que tiene las ideas claras. Por lo tanto, lo que pedimos es la confianza en Pablo Casado, que es la única alternativa a Pedro Sánchez. Entre los asuntos que los populares priorizarán están las infraestructuras, el empleo, la bajada de impuestos, la sanidad, la educación o las políticas sociales, entre otros. El Ayuntamiento y la ONCE han renovado su colaboración. El equipo ha anunciado la renovación del convenio con la Fundación para desarrollar acciones en aras de la promoción de la integración social y laboral de las personas con discapacidad. El Ayuntamiento volverá a firmar un acuerdo con la ONCE para ofrecer nuevas oportunidades a sus usuarios en el ámbito laboral, según ha anunciado la portavoz del equipo de gobierno, Ana Fernández. Se realizará a través de proyectos como programas de captación, derivación, orientación e inserción de personas con el objetivo de alcanzar un puesto de trabajo, así como la promoción de campañas de sensibilización a toda la ciudadanía. Uno de los proyectos más interesantes de esta fundación. El convenio que se firmará próximamente tiene como objetivo mantener la colaboración para desarrollar acciones para la promoción, la integración social y laboral de personas con discapacidad, la mejora de su empleabilidad mediante el asesoramiento y la formación adecuada, también la sensibilización del municipio en la necesidad de integrar socialmente a las personas con discapacidad y todas aquellas actuaciones que la cooperación determinada en este convenio puedan ir aconsejando en un futuro. Por otra parte, también en la Junta de Gobierno se ha dado cuenta de la aprobación del pliego para las obras de sustitución del revestimiento cerámico del suelo de la piscina de Ciudad de Cádiz con un presupuesto de más de 68.000 euros sobre la inversión total que ya se está acometiendo en el complejo de 1,2 millones de euros. Entre otros asuntos, también el consistorio ha dado el visto bueno al proyecto y la licitación para la creación del huerto urbano ya anunciado en cortadura. Cambiamos de asunto. Concluidas las obras de la implantación del carril bici en la Alameda. Tras dos meses de trabajos se han restablecido el tráfico con normalidad. Regreso a la normalidad en la Alameda-Podaca. El ayuntamiento ha dado por concluidas las obras de la implantación del carril bici y el tráfico ha vuelto a restablecerse. Martín Vila ha explicado que durante estos dos meses se ha continuado con la implantación del carril bici con el fin de mejorar los sistemas de comunicaciones de la ciudad a través de vehículos sostenibles. El concejal ha asegurado que todavía faltan por pulir algunos aspectos como la instalación de la señalética vertical, la colocación de varias jardineras a fin de delimitar en algunas zonas el paso peatonal y la reposición de instalaciones de alumbrado público. Continuamos. El programa El Agua en la Escuela cumple su segundo año. Impulsado por el Ayuntamiento a través de la empresa municipal Aguas de Cádiz, pretende concienciar a la juventud en materia de educación ambiental. La educación ambiental se está convirtiendo desde hace un tiempo en una prioridad en los centros educativos de la ciudad y por ello Aguas de Cádiz ofrece por segundo año consecutivo la campaña El Agua en la Escuela, con estrategias y estímulos recreativos para que el alumnado conozca la importancia que presenta este recurso para el desarrollo de la vida. Como los niños han sido receptivos al mensaje que desde Agua de Cádiz se les da de lo que es el agua, del buen uso que hay que hacer del agua, de que es un bien escaso, de que hay que cuidarla, de que hay que mimarla, que es de todo, que no hay más agua que la que llueve. Y lo que es más importante, como esos niños me llega a que reeducan en sus casas. Este año como novedad, esta campaña estará también destinada al alumnado del primer ciclo de secundaria en 38 centros educativos de la ciudad. Destinado a ello se han elaborado cuadernillos con fichas y juegos para aprender disfrutando de la importancia de cuidar nuestro entorno desde la más tierna infancia. La plaza de la Catedral ha sido escenario de la suelta de globos en homenaje a los difuntos este jueves. El acto ha estado altamente comprometido con la sostenibilidad ambiental ya que los globos son biodegradables. Informa Sandra Jiménez. Con motivo del Día de Todos los Santos, la Fundación Memora ha querido realizar la actividad mensajes al cielo, una suelta de globos para homenajear a los familiares y amigos que ya no están con nosotros. Han repartido unas tarjetas para escribir unos mensajes y atarlos a los globos que además son biodegradables. Un proyecto para acordarnos de nuestros difuntos y que ha llenado de colores la plaza de la Catedral de Cádiz. Es un acto que lo que queremos es sensibilizar a la sociedad, que la muerte forma parte de la vida y en estos días que son un poco más sensibles pues cargarlos con una carga emotiva como la que estamos viendo. Padres, están mi abuela, están amigas que se han ido muy pronto y bueno, me emociono. Me parece una iniciativa muy bonita. Que va a quedar muy bonito porque se llena el cielo de colores y están muy emocionados aquí. Me parece súper bonito, sobre todo que veníamos con los niños y a ellos les ha encantado la iniciativa. Se cumplen 50 años de la inauguración del pabellón Fernando Portillo, una instalación añorada por los deportistas y clubes de la ciudad y por los vecinos de la zona, tal y como refleja la información que firma nuestra compañera May Truguet. Corría el año 1968 cuando el presidente de la Diputación Provincial del entonces, Fernando Portillo Scharfhausen, creyó que la ciudad necesitaba nuevas instalaciones deportivas y buscando un lugar lo encontró entre las calles Brunete y Ciudad de Santander. Un espacio de 4.880 metros cuadrados que en tan solo ocho meses albergó un nuevo pabellón deportivo con sótano, planta baja y primera y que costó 22.936.097 pesetas. Yo fui uno de los primeros monitores que hubo aquí en el pabellón Fernando Portillo. Estábamos Carlos Duque y yo, de entrenador de baloncesto femenino. Empezamos aquí el baloncesto en Cádiz, a nivel de todos los colegios, las niñas que jugaban mejores las traíamos aquí al equipo del Medina de baloncesto y tengo, bueno, desde que aquí conocí yo a mi mujer, ella jugaba hockey en el Cádiz de hockey y la conocí en el pabellón Fernando Portillo, o sea que tengo grandes recuerdos de aquello. La entrega del edificio se demoró hasta agosto de 1969 debido a los numerosos problemas que surgieron durante la edificación. Y es que durante la construcción la ciudad sufrió fuertes lluvias, lo que provocaron filtraciones y humedades en la estructura. Además, el presupuesto inicial de 18.474.115 pesetas se incrementó en cuatro millones más al tener que añadirle al proyecto inicial una nueva cubierta y la ventilación. Yo lo asocio a mis recuerdos de adolescencia, a los partidos de baloncesto, a verlo, reconozco que más que a practicarlo, pero a los partidos de baloncesto en ese parque maravilloso que había, que creo que todavía se conserva a la espera de que se construya por fin el nuevo pabellón. Y lo asocio al deporte base, al deporte de gente joven y sobre todo a los partidos de los domingos por la mañana. Portillo propuso que estas instalaciones se financiasen mediante una fundación pública o patronato y que todos los beneficios obtenidos, una vez se hubiese cubierto los gastos, irían destinados a la mejora y a la ampliación de las instalaciones. La Diputación encargó el proyecto a Javier Navasquez y de Palacios. La ejecución, tras un concurso, corrió a cargo de la constructora Goicochea SL. Y el 21 de mayo de 1968 se firmó, al fin, el proyecto y el pliego definitivo. Y el 19 de julio de ese mismo año, el Ayuntamiento de Cádiz aprobó la licencia de obras. Pues yo tengo un recuerdo imborrable, imborrable. Tenemos ahí un campeonato de baloncesto, de balonmanos, tenemos de Fusbito, van ahí los mejores equipos de cada de la provincia de Fusbito. Y había un ambiente impresionante todos los días. La gente en el bar de Emilio era un baile de entrada de gente. La verdad es que ha sido un paro muy grande para el barrio y para mí se ha cargado el barrio, el pabellón de Portillo. Y no creo que estuviera en tan malas condiciones como para tirarlo. Yo creo que a lo mejor, habiéndolo hecho una horita o algo, pero tirarlo y 11 años ya que está hecho tirado, francamente creo que ha sido un paro muy grande, muy grande. No para Cádiz, sino para el barrio que lo ha fastidiado. Aunque el pabellón fue inaugurado en septiembre de ese mismo año, la bendición no fue hasta el 1 de junio de 1970, cuando ya curiosamente Portillo no era presidente de Diputación, sino lo era Antonio Barbadillo. Entonces el pabellón comenzó a darle vida a la barriada España. En 1983, la Diputación Provincial cedió al Ayuntamiento de Cádiz todo el solar, incluido la institución provincial y la superficie de lo que iba a ser la Ciudad de la Justicia. Ahí llegaban, sobre todo los viernes y los sábados, cuatro o cinco autobuses de gente que venían de los pueblos a jugar al pabellón, a todas esas... Y ahora mismo esto se ha que ha muerto todo. Esa gente todos daban vida por aquí. Todo el que venía siempre gastaba dinero por aquí. Pero ahora mismo nada. En junio de 2008 cerró sus puertas para convertirse, al menos en papel, en un gran pabellón deportivo con tres plantas de aparcamiento, con una capacidad de 2.500 espectadores, piscina terapéutica, tres salas de gimnasio y una cancha deportiva. Un proyecto que de momento sigue paralizado. El caso es que 11 años sin la instalación deportiva cubierta más importante de la ciudad, que daba cobertura a mayor cantidad de clubes y de usuarios. Y desde el Partido Socialista pues no tenemos ninguna noticia de que se vaya a cometer nada a corto o a medio plazo. Nosotros hemos tenido en los últimos años varias propuestas referentes a este emplazamiento. Una a largo plazo y realmente dando respuesta a lo que se necesita, que es la construcción de un Palacio de los Deportes que venga a cubrir el espacio que ya no tenemos del pabellón Portillo y una segunda propuesta más a corto plazo, de tal manera que se da respuesta a las peticiones de los vecinos retranqueando la valla que actualmente delimita el solar y que impide el paso de los peatones por esa zona. En septiembre de ese mismo año la empresa promotora San Miguel Andaluza retiró todos los elementos ornamentales del pabellón para proceder a su derribo. La empresa sin embargo no pudo afrontar el proyecto y el contrato de adjudicación, lo que provocó que cancelase su contrato con el ayuntamiento en el año 2013. Portillo fue una de las víctimas de la crisis de la construcción. A ello también hay que añadir que efectivamente en su momento diputación gobernado por el Partido Socialista paralizó incluso aquella actuación fruto de una de las viviendas que había del conserje. Aquello produjo, como he dicho, esa paralización y el desistimiento por parte del constructor de seguir adelante con la construcción del pabellón Portillo. Pero bueno, la cruda realidad es que llevamos ya cinco años y todavía no se ha actuado ni se ha hecho ningún tipo de proyecto en dicho solar. En 2015 el anterior equipo de gobierno anunció un cambio de proyecto, menos ambicioso, pero sí con la intención de dotar a la ciudad de instalaciones deportivas, pero tampoco se llevó a cabo. ¿Por qué se derribó aquella instalación? Es verdad que se puede querer mejorar las instalaciones tal cual están, pero derruir una instalación que posibilitaba la práctica deportiva para dejarlo como se dejó en un hueco o en un solar, pues es un poco triste. Nosotros tenemos un proyecto de actuación dentro del solar del antiguo Portillo, un proyecto que supone unos 14 millones de euros de inversión, estamos buscando la inversión suficiente, o sea, la fuente de financiación para poder acometer la inversión. Es un proyecto ambicioso que da cobertura a todas las demandas que se han realizado por los distintos grupos políticos, pero también que satisface las necesidades de las personas que realizan deporte, de los deportistas de la ciudad. La realidad, 50 años después de la inauguración del pabellón Fernando Portillo, es que la ciudad perdió un espacio deportivo que se convirtió en referencia nacional. La selección española de gimnasia rítmica, la de baloncesto o diferentes clubes deportivos vinieron hasta Cádiz para utilizar las instalaciones del pabellón denominado con el nombre de un hombre que creyó en Cádiz, en el deporte y en su gente. Nuevo juez de previa para el conjunto cadista que por tercer viernes consecutivo va a disputar competición liguera. Lo hará en Carranza a partir de las 4 de la tarde ante el Real Sporting de Gijón. Conocemos las novedades en la lista de convocados en las que vemos las bajas de Cala, lesionado para varias semanas por motivos musculares y también la de Bodiger. Álvaro Cervera, sin embargo, recupera a José Mari tras cumplir sanción y hablaba de los tocados y de las bajas en rueda de prensa. O sea, Cala lesionado seguro, Cala se lesionó ayer, tiene una rotura, va a estar 2-3 semanas de baja seguro. Tenemos a Bodiger, a Jan, entre algodones, no sabemos si va a poder llegar. Garrido sigue con lo de la mano, está mejor seguro, pero sigue estando no al nivel quizá que yo quiera que esté. Recuperamos a José Mari y bueno, y esperando el entrenamiento de mañana, pero seguro, seguro que no va a estar, es Cala. Destacamos también la previa del resto de los equipos en otras competiciones. Comenzamos en la segunda división del fútbol sala femenino, el Cádiz. El sábado, a partir de las 8 de la tarde, va a recibir en el Mirandilla del Campo del Sur, al Loja. En el grupo 5 de segunda división B, el Cádiz Club de Fútbol Virgili va a visitar al Peligros en Granada, el sábado, a partir de las 7 menos 25 de la tarde. Y este viernes, a partir de las 10 y media de la mañana, recuerden, 10 y media y no 10, va a disputarse la 35ª edición de la Carrera Popular de San Carlos, con inicio en la Plaza de España, llegada a la punta de San Felipe, recorrido, bordeando el casco histórico de la ciudad, hasta completar los 9 kilómetros y 100 metros, hasta llegar nuevamente en la meta a la Plaza de España. La Agencia Estatal de Meteorología pronostica, un tiempo en la Bahía de Cádiz, un aumento de la nubosidad por el oeste, acompañadas de brumas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 25 grados de máxima y los 18 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del oeste en el litoral. Para la provincia se esperan cielos parcialmente cubiertos, con lluvias débiles y dispersas en la sierra en la primera mitad del día y con nieblas en el estrecho. Las temperaturas mínimas en ascenso fluctuarán entre los 26 grados de máxima y los 16 grados de mínima de Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán flojos variables y componiente en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla doleajes y mareas. La Junta Ejecutiva del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval ha aprobado las bases de la edición del próximo 2020. Las bases de la modalidad adultos ha contado con el respaldo de todos los votos salvo el representante de comparsista que se ha pronunciado en contra, mientras que las de infantiles y juveniles han sido aprobadas por unanimidad. La Junta ha acordado que el plazo de inscripción se desarrolle entre el 11 y el 22 de noviembre y el sorteo de orden de actuación el 14 de diciembre, celebrándose en el Palacio de Congresos a las 12 del mediodía. Se mantiene la existencia de cabezas de serie, pero no actuarán en último lugar como en las últimas ediciones del concurso. Tras años de espontáneas celebraciones y tímidas imitaciones entre los niños del truco o trato, los recelos de la fiesta de Halloween se han eliminado por completo. Nuestra compañera Carmen Mas nos cuenta cómo se prepara la ciudad para celebrar esta noche. Halloween se instala definitivamente en Cádiz. Las actividades típicas de estas fiestas, además del famoso truco o trato y del visionado de películas de terror, se centran en las fiestas de disfraces. Y es que un buen maquillaje es fundamental a la hora de disfrazarse, ya que una buena caracterización puede completar el atuendo y convertirlo en profesional. Halloween se ha instalado aquí en Cádiz, pero yo creo que ya hace bastante tiempo que llevamos aquí el tema del truco o trato, los niños se maquillan y ya no tan niños, los adultos también se maquillan y ellos mismos y utilizan a profesionales. La verdad que dan mucha vida porque las discotecas, los pas, nosotros vamos a los sitios, maquillamos a la gente que van llegando, luego pues a los camareros para que vean, luego lo que son las discotecas, están también, como yo tengo el local, todo de Halloween. A la gente le gusta mucha sangre, mucho latte y empiezan ellos y te vienen ya, mira yo quiero el latte, yo quiero las lentillas, yo quiero el aguacoló, yo quiero... y ya saben lo que quiere y se hacen virguería, pero mucho a las mujeres nos gusta algo mucho más bonito, así como tipo las catrinas, que luego lleva los sufrillos, las porbulinas. 20 y 57, hasta aquí toda la información que nos deja este jueves 31 de octubre. Siguen informados en ocaidigital.es. Gracias por su atención y feliz fin de semana. ¡Gracias!